Princesita Sofía, ¿cómo ser una princesa? ¿Qué hace que una princesa sea una princesa? ¿Qué es importante? Lo que está en tu interior. ¿Son su corona, sus joyas o su vestido? No, Sofía sabe que esas cosas no bastan. Una princesa es amable, servicial y también generosa. Las princesas de verdad brillan por dentro y por fuera. ¡Gracias!